Vale, vamos al acto 3, capítulo 6, misión golpe con daño. Vamos a ver que nos encontramos por aquí. Vamos por supuesto con Gave. Vamos a ir con Francotirador. Vamos a ir con Gloria para revivir. Podríamos ir con algún explorador. Lo que pasa es que es de nivel 4. Aunque sea de nivel 4, vamos a llevarla. Yo creo que puede estar bien. Tenemos ahí dos que pueden curar. Uno que puede explorar y andar rápido y lejos. Vamos a una zona con mucha actividad de Nemesis. Manteneos lejos de su zona de impacto y apresuraos a coger las cajas de equipo. Vale, la exploradora puede ir cogiendo las cajas a la misma vez que también está camuflada. Y los demás pueden ir avanzando, intentando flanquear y demás. Se hace un poco repetitivo que las misiones secundarias al final sean siempre iguales todas. Es un poco... Es un poco que no me gusta... No me gusta eso nada, la verdad. Que por cojones haya... Vamos a ver. Vale. Vale, dos de tres. Pues cojo esa y avanzamos. Vale, ahí una. Ahí... Otra. Aquí... Otra. Y aquí nos vamos ya con el último que queda al lío. Que es el francotirador. Que de aquí se puede quedar bien... Ahí viene ya gente. Vale, porque hay que bajar... Bueno, no pasa nada. Hay que tirar también granaditas y eso, eh. El franco yo creo que está en el sitio perfecto, porque encima lo hemos dejado en todo el medio. Sí, creo que sí, que el franco se ha quedado en un sitio perfecto. Vamos a ver. Si disparo el objetivo, derribado o muere, esta unidad recarga y consigo acción. Vale, pues vamos a... Perfecto. Perfecto. Voy a disparar para recargar y conseguir acción. Vale. Voy a mover hasta aquí. Voy a utilizar el camuf... Podría utilizar el camuflaje, pero puedo... Intentar hacer aquí una pequeña escabechina también. Vale. 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 Voy a intentarlo. Venga, va. Me voy a quedar a la vista. Me voy a exponer. Vale. Eso. Me expongo ahí. Es granada estimulante. No puedo. Voy a acercarme. No, es el franco. No me voy a acercar todavía. Uno. Este sí podríamos. Aquí lo vamos a hacer, de hecho. A ver con la pasiva que ganamos. Vale. Este quizás... Disparo de cadena. Dispara. Y si le das al objetivo, derriba, conseguir dos acciones. O vamos a intentarlo. 46%. Vaya. Vamos a intentar un crítico. Mala suerte, tío. Mala suerte, compadre. Hemos tenido mala suerte ahí con los porcentajes. De hecho, hay que moverse ahora, ¿eh? Hay que moverse muchísimo. Ese me lo va a reventar. Vale, y ese me pega ahí. Vale. No, no, no. No ha sido preocupante. Pensaba que la cosa podía ser peor. Hay que moverse ya con... Hay que moverse con el franco, ¿vale? Uf, tela. Hay que moverse tela. Ahí me voy a mover. Y me voy a quedar ya en zona. Y encima tengo el high ground, que tengo más porcentaje, ¿vale? A ver, tres... Poquito, ¿eh? Poquito daño. Vamos a hacer una cosa, ¿no? Vamos a hacer una cosa... 58%. El daño es muy poco, tío. Voy a matar a este primero. Vale. Vale. Objetivo derribado. Es que no me cuadra esto, tío. Voy a intentar... Asegurar... Un disparo de pipa. Perfecto. Esto por aquí. Nos vamos hacia abajo. Eso ahí. Listo. Eso aquí. Listo. Y queda uno que puede ir. ¿Que puedo ir? ¿Recto? Todo lo que pueda, en verdad. Voy a bajar a piñón. Ahí he ganado bastante... El problema es que ahora tenemos que girar, perder un turno, girando a la izquierda. Eso es lo más jodido. Voy a intentar ir directamente a la caja. Aunque ya puede que haya gente por aquí. Ya hay que acabar. ¿Vale? Hay que llegar ahí. Vamos allá. Tenemos que curar, ¿eh? Hay que curar, compañero. Hay que curar. Y esa movilidad es una mierda la del franco, tío. Oye. Vale. Estamos bien ahora mismo, ¿eh? Solo queda uno de más. Claro, tiene la habilidad de cuando coge una caja... Hay que ir. ¿Son franco todos? No me jodas, loco. ¿Qué cojones? No me digas, tío. Espera, 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 espera. Una locura, ¿eh? Una locura eso, tío. Una locura eso, compadre. Voy a avanzar un poquito. Vamos a intentarlo y recargamos. Voy a intentar un 10% solo, tío. Muy poco, muy poco. Es muy poco, tío. Vamos a darle 150 de vida. No, tampoco lo voy a hacer, ¿eh? Con este sí debería acercarme Destroyer. Vamos a intentar, me voy a arriesgar. Otra cosa es que la líe. Vale, la he liado. La he liado, parda. Voy a acamuflarme y me voy a meter para esta zona todo lo que pueda. A ver si ahora... Buah, la he liado con este, ¿eh? Por ejecutar a uno. Falla, falla realmente. Falla porque está cerca. Vale, entonces al fallar... Vale, me tiran a todos, me tiran a todos. Vale, no me preocupa, no me preocupa. Creo que lo ideal sería... Creo que lo ideal sería que fuéramos Destroyer ya a la zona, ¿eh? Creo que lo ideal sería que fuéramos ya directamente a Piñón a la zona. ¿Por qué se mueve tan mal, tío? Vale, voy a curar a todos. Pero realmente... Uf, tío. Hay uno que está ahí jodidísimo, tío. ¡Ah, que me estaba dando a él! ¡Qué falso, tío, no! ¿Qué cojones, loco? Vaya tío, váyatela, compadre. Voy a hacer ahí una pequeña... Voy a hacer una pequeña limpia ahí. 90%, voy a darle. ¡Buenas, Osofat! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás, loco? Vamos a intentarlo de nuevo, tío. Tengo que matar a ese para que pueda moverse el personaje. Vale. Me tengo que mover aquí. A ver. Me tengo que mover aquí o donde sea, tío. Porque vaya... Uf, ese puede estar jodido. Había que moverse, tío. Hay que moverse, bro. Oye. Hay que moverse, tío. Pues ahora mismo estoy jugando al Gear Tactics, que es de la franquicia Gear of War. Bueno, y es un jueguecito que a mí... Es una saga que a mí me gusta mucho. Y tenía ganas de... Tenía ganas de... Bueno, tengo ganas de terminarlo. Lo tengo casi subido ya entero a YouTube. Y aquí estamos... Dándole un poquito más. Hasta intentarlo dejar listo. Este es el que me preocupa. Este me lo van a matar. Este me lo van a matar ahora. Vale. Lo he hecho demasiado Destroyer. Lo he hecho demasiado Destroyer. Pero tengo que entrar ya. Tengo que intentar entrar ya. A cero, vale. Este me lo tira. Que tengo que utilizar segunda oportunidad ahora. Vamos a esperar. Este es el que me preocupe también. Este es el que está más jodido. Que realmente si se muere me da un poco igual, ¿eh? También. Ya te digo yo que sí. Hay una habilidad. Hay una habilidad. Hay una habilidad que podría... Están todos, tío. Vamos a ver, tío. Es que es imposible, ¿eh? Me tiene aquí... Este me tiene aquí focusadísimo, tío. Vale, sigo teniendo tres acciones. Se va a quedar la cosa fea. Se va a quedar la cosa fea. Se va a quedar la cosa muy fea. Voy a intentar curar un poquito. Se queda la cosa muy fea, tío. Voy a intentar curar a todos. Efectivamente. Quiero terminar el juego porque el viernes, lo he repetido varias veces, el viernes tenemos... El viernes vamos a tener ocho horas de The Last of Us 2. Así que tengo ganas de... Determinarlo sí o sí. Para ya meterme y centrarme 100% en The Last of Us. Hemos llevado cinco años esperando ese jueguecito. Cinco años. Vale, ese se cubre. Ese se cubre. No puedo... Tiene un 10%. Muy poco. Vamos, mira. Encima da. Que realmente da igual. Simplemente estoy haciendo un poco de... ¡Hello, Dad! ¿Qué tal, Curver, tío? Uf, que me saca, ¿eh? Vamos a ver si terminamos esto, tío. ¿Cómo vas, tío? ¿Te vas a pillar el de las sofás? Compañero. No me digas que no tienes un poquito de hype curioso, tío. ¡No! ¡Me la ha sacado, tío! ¡Qué cojones! Me ha sacado a los dos, tío. ¿Qué cojones, loco? Un momento, un momento. Un momento. Un momento que tengo que... Tengo que centrarme un poco en lo que tengo que hacer. Un momento, ¿vale? Ahora mismo charlamos. Voy a terminar la misión porque la cosa parece que se está poniendo un poquito... ¡Informo! ¿Feota? Mi equipo me necesita. Pero feota de cojones. No un poquito. Voy a lanzar ahí una granada para quitar la guardia, ¿vale? Porque la guardia esa me tiene ahí un poco reventada. ¿Vale? Y ya lo que menos me preocupa es esta guardia. ¿No? Perfecto. ¡Uf! Madre mía, compadre. ¡Qué trabajito! ¡Qué sudor! ¡Qué sudor, tío! ¡Qué sudor, compadre! Hemos conseguido... Vale, hemos hecho también la misión secundaria, el objetivo opcional. Objetivo opcional terminado. Vamos a ver cuánta experiencia nos dan. Nos están dando muy poca experiencia. Una experiencia... De mierda, tío. Muy poca experiencia, tío. Vale, vamos a ver las cajas. Que realmente ni me interesan ni las leo siquiera porque... Ok, la verdad que tenemos ya de todo. Vale, otra más. Y ya vamos a ver la misión que se nos desbloquea ahora. Vale, perfecto. Vale, pues ya hemos terminado el acto del capítulo 6. Las... Digamos la secundaria, ¿vale? Ahora vendría la primaria. Soy... Pues ya vamos a ver... Pues ya vamos a ver. ¡Qué invadir! ¡ helt다는mmeno! ¡Qué invadir!